Politólogos ucranianos en la Argentina difunden su realidad y tratan de lograr un mayor apoyo a su país ante la invasión rusa. Un gobierno con una posición débil y una sociedad que apoya fuerte es lo que ven aquí, en nuestro país. De eso hablamos esta noche en Economics. Lamentablemente la posición del gobierno argentino ha seguido neutral y tímido, pero la sociedad argentina demostró lo opósito, con mucho apoyo y mucho interés hacia la causa ucraniana. En Ucrania de verdad esperan que la postura del gobierno argentino va a ser más proactiva en el caso de Ucrania.